Bienvenidos a... En este capítulo hablaremos de los tornillos estructurales, cómo se clasifican, quién los regula, dónde se usan. En la construcción de estructuras existe una diversidad de conexiones, las cuales pueden ser concreto a cero con algún conector mecánico o químico, conexiones atornilladas y por supuesto conexiones soldables. En este capítulo hablaremos del tipo de conexión atornillada, el cual podemos encontrar en una diversidad de edificaciones como son bodegas y centros comerciales, por mencionar algunos, así como una variedad de diseños y elementos a unir, algunos muy complejos y compuestos de una gran cantidad de tornillos y elementos que son necesarios para soportar las altas cargas de esfuerzo para las que estas conexiones se diseñen. Y bien, los tornillos estructurales se clasifican de acuerdo al grado, tipo y estilo de tornillo. Pero bien, ¿cómo funcionan? Bueno, los tornillos son estandarizados por alguna especificación o normatividad, como por ejemplo, la ASME, quien se encarga de darnos las geometrías, dimensiones y tolerancias para la fabricación del tornillo. La ASTM, quien se encarga de clasificar por grado, tipo, estilo, capacidad de resistencia, propiedades físicas, químicas y mecánicas del tornillo. La Re-Share Council, que es el Consejo de Investigación de Tornillos de Conexiones, quien se encarga de darnos las recomendaciones de diseño y también agrupa estas especificaciones para dar los parámetros correspondientes a los tornillos denominados estructurales. Este, a su vez, desarrolla una especificación, que es uniones estructurales usando tornillos de alta resistencia. A su vez, el Re-Share Council comparte esta información con el AISC, que es el Instituto Americano para la Construcción del Acero, quien desarrolla códigos de construcción y los complementa con los diferentes tipos de conexiones, ya sea soldable, anclajes, todos los que son las recomendaciones de diseño para la edificación de las estructuras metálicas y de concreto. Como podemos ver en esta imagen, los contraventeros en un centro comercial, y desarrollar los códigos y prácticas para la construcción de edificios y puentes de acero, así como otras especificaciones. Pero bueno, ¿cómo se clasifican estas especificaciones o cómo las agrupa la STM? Bueno, tenemos dos para los tornillos estructurales, lo que son la F3125 y la F3148. La F3125 nos agrupa por 6 grados, A325, A490, F1852, F2280, A325M y A490M. Nos da la resistencia para cada uno de estos grados, recuerden que son 120 KSI, eso se multiplica por mil, es decir, un tornillo de grado A325 tiene 120.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia a la tensión. Y nos clasifica por tipo, tipo 1 o tipo 3. El tipo 1 es el tornillo más común, el que es en acero de carbón o a la acción de acero. Y el tipo 3 es un tornillo denominado, llamado Watering Steel, que es un tornillo de acero estructural de alta resistencia que puede ser expuesto al medio ambiente normal, no marino, ojo, sin ningún tipo de pintura o recubrimiento. Es decir, que este tipo de tornillo 3 tiene más resistencia a la corrosión que un tipo 1. Y por último, el estilo, puede ser de cabeza hexagonal o puede ser un tornillo Twiff-Off. Twiff-Off es la denominación o el nombre en inglés para llamar al tornillo de tensión controlada. Muy bien, entonces la STM-F3125 nos divide en tornillos de cabeza hexagonal, tornillos de tensión controlada, A325 cabeza hexagonal o A325 tensión controlada, A490 cabeza normal o A490 tensión controlada, Pero a los tornillos de tensión controlada, A325 lo clasifica como F1852, Y a la A490 como F2280. En futuros videos explicaremos por qué surgió este agrupamiento, porque antes estaban por separados, Pero a partir del año 2016 se juntaron estos grados de tornillería Y se formaron en una sola especificación, Que es la 3195. Otra que también tenemos es la F3148, Y como lo mencionamos, Es una especificación para un, Puede decirse un único grado de tornillo, Que es de 144.000 libras por pulgada cuadrada, Y este lo encontramos únicamente en pulgadas, Y es un tornillo de tensión controlada, A diferencia del F3125, Que lo encontramos en pulgadas y en milímetros. Entonces, ¿Cómo podemos leer el tipo de tornillo? Bueno, este es un tornillo de cabeza hexagonal, O un tornillo, Este, Que en la parte sub, En su cabeza tiene que tener indicado, O puede llevar indicado, Las iniciales del fabricante, Debe de ir indicado el grado, En este caso es un tornillo A325, De fabricante XYZ, Si no tiene una raya, Sería tipo 1, Cuando tiene una raya en la parte de abajo del grado, Es tipo 3, Y si lleva una M, Es métrico, Es por eso que en la tabla teníamos A325M, Y A490M, Porque indica que es un tornillo métrico, Es decir, En milímetros, Y si al final tenemos una letra T, Quiere decir que el tornillo, Es de cuerda corrida, Es decir, Que todo el cuerpo del tornillo, Es roscado, Esta situación, No aplica en todos los tornillos, Ya que como veremos en futuros videos, Hay una longitud, De tornillo, El cual, Debe de ser completamente roscado, Sin necesidad de colocarle, La letra T al final, Pero, Hay longitudes de tornillos, Hasta máximo cuatro veces, El diámetro del tornillo, En el cual, Si este es completamente roscado, Se debe de colocar, La letra T, Tenemos aquí la tabla de especificación, Para uniones estructurales, Con tornillos de alta resistencia, De la Bow Council, Esta tabla la podemos encontrar, En la especificación, Donde, Nos muestra ya, Las, Dos clasificaciones, ASTM, F3125, Y F3148, Cuando el marcaje indicado, Para el tipo de tornillo, Se hace tipo 1, O tipo 3, Y bueno, Aquí tenemos un ejemplo, De una conexión atornillada, Donde podemos ver, Un tornillo ya, Con bastante uso, Es una 325, Y en la parte inferior, Tiene la marca del fabricante, Del tornillo, Tiene la marca del fabricante, Tiene la marca del fabricante, Tiene la marca del fabricante, Tiene la marca del fabricante,